En el nombre de Jesús, agradezco a ti mi Dios, gracias a ti Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga en esta hora a todo el pueblo de Dios en esta hora, gracias al Señor primeramente por permitirnos poder tomar la grabación. Así que amados hermanos, en esta hora vamos con este canto que dice, quiero animarle a amado hermano. Dios bendiga en esta hora, gracias a ti Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga en esta hora, gracias a ti Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga en esta hora, gracias a ti Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga en esta hora, gracias a ti Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga en esta hora, gracias a ti Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga en esta hora, gracias a ti Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga en esta hora, gracias a ti Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga en esta hora, gracias a ti Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga en esta hora, gracias a ti Padre amén. ser fiel, hoy te mando a que me obedezcas, que soy toda la vida que te amo. Y cuando quiero destruyo la tierra, yo soy Jehová, tu Dios quien te habló. Y cuando quiero destruyo la tierra. Quiero animarte, amado hermano, que tú que me escuchas con el nombre de esta grabación. Quizás te sientas desanimado, pero quiero animarte que el nombre del Señor sigamos adelante, predicando la palabra de Dios, porque es una bendición de Dios que nos vive de esta forma. ¡Viva mi esperación, Dios!